Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansando No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma grita Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te lo por seguro Fue tan difícil Escuchar Que habías partido Que nunca más tú estarías A mi lado Que tu sonrisa quedaría En un recuerdo Y que tu voz se perdería En mi memoria El Señor te eligió Y te llevó A su presencia Y a pesar del gran dolor Que me ha causado Solo me queda Agradecerte Tu amor Y tu bondad Y la certeza Y la certeza De saber Que ante todo No es el último adiós Ni la distancia Ni la distancia Nos separa Te puedo sentir Te puedo amar Y te puedo decir Que algún día Estaré contigo No es el último adiós No es el último adiós